Yo sé que hay muchas personas acá en YouTube, incluyéndome, que siempre estamos diciendo cuáles son los mejores plugins para nosotros, o cuál deberían ustedes probar en tal sitio y todo eso, pero parece que a la gente realmente le gusta ver videos de top, por ejemplo un top 5, como es este video, un top 5 de los mejores channel strip. Los que no sepan lo que es un channel strip es prácticamente un solo canal de determinado mixer o determinada consola o determinada mesa de mezcla. Eso incluye preamp, incluye ecualizador, muchas veces incluye gate o expander junto con compresión, filtros de pasa alto y pasa bajo y todo. Es como que exactamente un canal de una consola, una mesa de mezcla en emulación virtual. Hay muchas marcas que tienen muchísimos channel strip y realmente ninguno de ellos es malo. Todos son buenos, con todos podemos llegar a resultados increíbles y excelentes, pero todos tenemos nuestra preferencia, ya sea no tanto por el sonido, sino la facilidad de usarlo y también la conveniencia en ciertos instrumentos. Entonces de eso quiero hablar hoy con ustedes y mostrarles cuál es mi top 5 en este momento que estamos en febrero, no estamos en febrero, sí en febrero del 2023 y cuáles son los channel strip que yo más uso en mis mezclas y les voy a explicar por qué y cómo los uso. Recuerden que muchos de estos plugins ustedes van a encontrar en links para descargarlo o comprarlo abajo en la descripción, ninguno de estos plugins es gratuito. Sin embargo, si ustedes compran a través de esos links alguno de estos plugins, me va a caer una pequeña comisión y van a ayudar a este canal, ¿ok? Sin embargo, otra vez sin embargo, este no es un video patrocinado por nadie, simplemente voy a nombrar marcas que me dan a mis links afiliados, ¿ok? Así que bueno, vamos con el intro y empezamos. Ok, el primero que quiero hablar, vamos a abrir mi pantalla de mezcla, el primero que quiero hablar, ustedes me imagino que saben a qué me refiero, es el señor SSL, de la gente de Waves. Yo sé que hay muchísimos, mucha gente me puede preguntar qué opino del Brainworks, ¿verdad? O del Plugin Alliance, o qué opino del nativo de SSL. Mucha gente me pregunta por qué no uso el nativo. Y realmente, si les soy honesto, a mí no me gusta. Si les soy honesto, o sea, no es que no me gusta, sí me gusta, suena bien. ¿Puedo hacer una mezcla con él? Sí, puedo hacer una mezcla con él. Pero, ¿qué es lo que me molesta un poco de ese plugin? Que es como que se tarda mucho para abrir, empezando por ahí. A mí me gusta que todo sea rápido, porque a mí me gusta trabajar rápido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y el antiguo de Waves? ¿Verdad? O el de Brainworks, que para mí sobresale. Esta simple perita que está acá, que yo ya la he nombrado en otros videos. Pero con esto nosotros podemos lograr una saturación muy, muy, muy sabrosa en cualquier fuente, y ya van a ver cómo la uso yo. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá lo estoy usando en el bombo, pero fíjense que estoy usando nada más 1.2 de saturación en el bombo. Entonces, si nosotros soleamos este bombo, vamos a escuchar primero cómo suena, y después voy a apagar el plugin para que ustedes vean. Fíjense que a nivel de ecualización no estoy haciendo mucho. Son movimientos muy pequeños, muy sutiles, ¿verdad? Pero hay algo que me interesa a mí mucho y que me gusta muchísimo de SSL en sí. Cualquier emulación de SSL, y obviamente lo real, es como que tiene una especie en los medios, un snap, algo como que hace que los instrumentos tengan como que una especie de medios como con ya un carácter como de compresión, que me gusta bastante. Pero además de eso, también tengo la perilla del mic o del micrófono, que le estoy dando un poquitico nada más. Fíjense que está 1.2 y lo bajo. Capaz ustedes no noten mucho la diferencia acá, pero vamos a ver. Hay como una especie de... ¿Verdad? Que crea esa distorsión. No me gusta subirlo mucho del bombo porque el bombo es un instrumento que tiene muchos graves y cuando saturamos mucho ya se convierte en como un... Y ya no sirve. Pero vamos a buscar otro ejemplo. Por ejemplo, fíjense que acá en mi bus de caja, fíjense que yo tengo acá tres cajas, ¿no? Tengo la caja que me proporcionó la sesión. De hecho, esta es una sesión que yo trabajé con mis Patreons, que todos mezclamos la misma canción y estábamos comparando mezclas y técnicas de mezcla y todo eso. Y esta no es la mezcla que hice yo en esa actividad. Esta es una mezcla que hice específicamente para este video. Fíjense cómo suena mi caja. Fíjense lo que tengo yo acá. Tengo dos ya en el strip, pero vamos a hablar primero del SCL. Fíjense que sí tengo bastante saturación. Van a ver cuando apague el plugin. Tengo la perilla del micrófono en 8.2, voy a bajarla. Fíjense. Como que es más transient que otra cosa. Lo bueno de la saturación de este plugin en específico, de este, porque no todas las saturaciones hacen lo mismo, son diferentes carácteres, pero de este en específico es que le da una expansión a la fuente, al instrumento, pero también le da un impacto muy sabroso. Entonces, si lo ponemos donde estaba, que lo tenía yo en 8.2, ¿no? Fíjense. Fíjense que estoy usando un poquito de compresión acá, nada más estoy haciendo una reducción de 3 decibeles, o puede ser menos, pero bueno, según lo que me indica esta lucecita acá, es de 3, ¿no? Estoy usando ataque rápido y prácticamente lo que hice fue subir un poquito el threshold y la compresión no es tan agresiva, está 1.8 a 1. Fíjense el bajo. Si entran esa distorsión arriba, en los agudos, ya el bajo tiene bastante distorsión, busco una parte donde empiece ese bajo, aquí puede ser. Fíjense que ya de por sí él tiene una saturación, pero cuando pongo el channel strip con este poquítico de saturación que tengo, le da como un cierto aire de saturación en los agudos, fíjense. Ok, eso es una de las cosas que más me gusta del SSL. Ahora, este súper viejo, que es este señor que está acá, el Shep 73, a mí me encanta NIF, o sea, yo no sé qué me gusta más, si SSL o NIF, pero a nivel de ecualización me gusta más NIF para ciertas cosas. Por ejemplo, fíjense que aquí lo tengo en la caja, en las baterías me encanta muchísimo la combinación de SSL con NIF. Fíjense que acá estoy haciendo un truco que es muy bueno, que lo trae el plugin y muchos de los channel strips que hace Waves, no los SSL, pero algo otro sí, es que tú tienes este botoncito de link, ¿verdad? Y tú puedes tener esto así, como viene, y tú presionas este botón y a medida que tú subes aquí el input, él baja el master, entonces nivela, es como un game match, ¿no? Y eso le da más input al plugin. Al darle más input al plugin, tú puedes jugar con tu perilla del preamp, que aquí lo activas, y puedes darle saturación. Ahora, ¿dónde tengo eso yo antes del SSL? ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho darle un poquito estos 12K, que me gustan más los 12K de NIF que de los SSL. SSL me gustan los 8K, los 8K son brutales. Pero me gusta mucho este truco, o este truco no, esta manera en cómo funciona este, digamos, este circuito de este NIF, que es que yo hago un high pass en 80, ¿verdad? Pero subo 110, entonces estoy quedando como una barriga ahí. Entonces fíjense cómo suena esta caja. Ok, se lo activo. Tengo un poquito más de pegada, y ese cuerpo que les digo que no es muy exagerado, porque hay que tener cuidado, ¿no? Todo esto son decisiones que yo tomo escuchando en contexto, ¿no? No, no, así en solo porque no tiene sentido, así en solo porque te pierdes. ¿Dónde más lo tengo? Fíjense que lo tengo, por ejemplo, acá en los rooms, y fíjense que estoy usando el drive, ¿verdad? Tengo el preamp activado, obviamente, y también tengo el drive. Fíjense que lo tengo todo hacia arriba. Si lo apago. Aburrido. Fíjense que aquí más bien lo que estoy haciendo es quitando los 110, estoy haciendo un high pass en 300, y también le estoy quitando los 110, ¿verdad? Y le estoy aumentando otra vez un poquito los 12, porque tengo un poquito más de presencia, pero estoy saturando de manera que se escuche ese crunch, ¿no? Vamos a escuchar la batería sola, porque yo acá tengo mi bus, digamos, de batería donde entra en todo mi extract de batería, ¿verdad? Ahora, yo tengo acá un chips. Fíjense cómo lo estoy usando. Le estoy dando más saturación incluso que en la caja. Estoy acá cero en los 12K. Acá en la 1.6 le estoy dando 2.6, casi 3 decibeles. Y estoy aumentando aquí en 110, pero también estoy haciendo un high pass en 50, ¿no? Estoy haciendo otra vez lo parecido a lo que les digo de la barriguita, hacer un high pass y también aumentar un poquito más arriba para que crea esa barriguita ahí. Se fijan cómo crece, ¿no? Cómo crece todo, se siente como más grande y con un poquito más de definición. Así que podemos pasar al tercer Channel Strip que me gusta y esto es algo nuevo que acaba de lanzar hace unos días, hace unas semanas la gente de Waves. Que por cierto, me dijeron que hiciera un video y nunca lo hice, pero este es un buen momento para introducirlo, que es el Magma Channel Strip. Fíjense que es muy sencillo, pero esta perilla, fíjense cómo se las pone gigante la perilla, las pone esa pelota ahí. Eso es lo genial de este plugin. Fíjense que yo tengo acá este Synth que está acá, suena así, fíjense. Fíjense como llega un momento que entra en la parte ya de saturación, ¿no? Y se escucha más el... Si yo lo apago, fíjense la diferencia. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, estoy haciendo aquí una pequeña movida de 1.8 decibeles aquí, digamos, en este high shift de los high, ¿verdad? Pero también estoy comprimiendo para que el... Se escuche como más percusivo, se escuchen más como los tránsito de eso, ¿no? Ahí está como más plano, ¿no? Entre todas las frecuencias, el aspecto de frecuencias está como más plano, hay más grave, más medio, pero no se define como que la parte percusiva de ese Synth. Y los Synth normalmente son bastante percusivos, aunque son modulaciones o exilaciones y todo eso, pero cuando son así, que tienen como que un patrón, a mí me gusta que se sienta como que esa especie de tránsito, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es aquí en este Synth. Ahora tengo este otro Synth acá. ¿Ven ese que hay al final? Ahí no está. Eso hace que corte un poquito más en la mezcla. Fíjense que también lo estoy usando en mi bus de compresión paralela de la batería. Yo normalmente uso un compresor que se llama Zinner, ¿verdad? Que es de Soft Tube, que es un Shandler, bueno, realmente es de Shandler Limited, pero la emulación de Soft Tube, que también la tiene la gente de UID, a través de Soft Tube, es increíble. Y me encanta hacer compresiones paralelas de batería, incluso comprimir baterías directamente. Pero en este caso, yo estoy usando una combinación del Magma Channel Strip, ¿verdad? Pero no nada más lo estoy saturando y ecualizando, sino que también estoy usando después un Distressor, que estoy usando esta vez el de Virtual Mix Rack. Pero bueno, esto no importa porque esto no importa el video. Pero fíjense lo que le va a dar a este señor a mi compresión paralela. Ahorita vamos a estar escuchando nada más la compresión paralela. Voy a apagar esto y después lo prendo para que vean. De hecho, yo pudiese ser más exagerado. Estoy dando un poquito más de medios para que la caja salga más, un poquito más de grave para que el bombo tenga más impacto. Y pudiese comprimir aquí también. De hecho, si comprimo, fíjense. Pero me crean unos trancen que no me gustan mucho porque esto lo uso en paralelo y puede poner la caja muy cortica y como agarrada, ¿no? Por eso es que estoy usando el Distressor acá. Pues simplemente dándole color a la batería. Fíjense que voy a asolear toda mi batería. Y después voy a activar la compresión paralela para que vean. Pone aquí grandota esa saturación del magma. Es brutal. Bueno, los toms también lo tengo. Fíjense que lo tengo acá. Simplemente para darle carácter a los toms. Escuchame una parte con toms. Van a ver más o menos cómo suena. Te lo apago. Tiene más impacto. Genial este magma channel strip. O tube channel strip, como lo que hayan llamado. Tube channel strip. Magma channel strip. No sé por qué. Waves, ¿por qué le pones tantos nombres? Pon un solo nombre. Tube channel strip. Magma channel strip. No debería ser magma tube channel strip. Pero bueno, es que no importa. Vamos al siguiente. Que este creo que es el cuarto, ¿no? Ya perdí la cuenta. Pero el cuarto es uno que vengo usando de hace poco. No tiene tanto tiempo en el mercado. Pero sí, yo llegué tarde como a la fiesta, ¿no? Que es el señor de la gente de Blackbeard. El NIF 105. Que yo, si fijaos dónde lo uso. Por ejemplo, acá lo tengo en el hi-hat. ¿Por qué irán en el hi-hat? Bueno, me gusta ponerlo en el hi-hat porque me gustan los filtros que tiene. Me gusta cómo se comportan los filtros de high pass y low pass. Creo que los mejores filtros de todos los channel strips que yo uso son estos. Pero cuando yo quiero ser, digamos, un poquito drástico. Porque estos filtros son como drásticos. O sea, creo que la octava, no sé, no la he leído. Pero siento que hay más diferencia cuando aplico filtros con este channel strip que con otro. Pero también la perilla de saturación me gusta. Aquí no la estoy usando, pero por ejemplo, si nos vamos aquí a mis overheads. Vean, estos son los overheads. Ok, vamos a poner una parte que haya bastantes overheads, de verdad. Toda esta parte. Fíjense que yo tengo acá bastante saturación. Si yo quito este señor, fíjense. No me gustan los platos brillantes. Hay gente que le encantan los platos brillantes. A mí no me gustan los platos brillantes. Además que después yo en mi mezcla al final lo veo bastante agudo. Y como que rescato un poquito de eso. Pero prefiero siempre tenerlos oscuros. Entonces, fíjense, aquí estoy usando los filtros en 12K y también los estoy usando en 150. También estoy bajando los 560, que es como el encajonamiento de los platos. También estoy bajando los 4700, que es muy molesto. Y bajando aquí los 4700 otra vez. Lo que pasa es que esto es diferente. Porque esto lo estoy haciendo como un high shelf y el otro lo estoy haciendo como un bell. Entonces estoy acentuando esos dos. Pero estoy saturando a menos 30 decibeles. Y tuve que bajar bastante el fader, fíjense. Bueno, y tenemos aquí el autogame también. Pero yo prefiero hacerlo a oído, ¿no? Tenemos aquí varias opciones. Si queremos el open sampling en 16. Pero el CPU, bueno, yo lo uso ahí en X8. No pesa tanto. De verdad que es brutal. ¿Dónde más lo tengo? Lo tengo aquí en los platos. Estoy seguro que lo tengo en otro lado. Por ejemplo, aquí en el bajo. En mi DI lo tengo también. Dándole todavía más saturación. Recuerden que estoy aplicando saturación ya en el boost del bajo que se lo mostré con el SSL. Pero aquí también en los individuales estoy aplicando esta saturación porque es diferente a la del SSL. La SSL de la saturación está como arriba. Arriba en los agudos, digo. Pero aquí es diferente. Fíjense que estoy aquí haciendo prácticamente, es quitando un poquito en los 330, aumentando en los 100 Hz. Pero fíjense que estoy haciendo un high pass en 47 Hz. ¿No? Y en esta sesión particular lo usé hasta ahí. Lo usé en el bajo, en los hovers, en el hi-hat y ya. Pero a veces yo lo uso en el bombo, a veces lo uso en la caja, a veces lo uso en las voces. Todo va a depender. Yo a veces pongo y si no me gusta uso otro. Siempre pienso con el SSL porque es como para mí mi tiro al piso. Pues esto es la inversión segura. Siempre el SSL. De hecho, cuando yo abro aquí mi menú de plugins para buscar los plugins, fíjense que yo le doy. Y yo tengo los dos ecualizones más usados. Primero para corregir y segundo para dar carácter. Y los tengo ahí porque puedo acceder a ellos con mi flechita del teclado fácil. Simple doy click y enter y ya me abre mi filter. O si quiero le doy al SSL y ya lo abre y ya empiezo a ecualizar. Si yo a este punto veo que no estoy consiguiendo lo que yo quiero, ahí sí es donde me pongo a buscar los otros channel strips. Que en segundo lugar buscaría el CHEPS 73, ¿no? De Waves. En tercer lugar buscaría el de Kit Plugins, que es el Blackbeard NIF 105. Y ya después de ahí, si no estoy contento con nada de eso, ya empiezo a experimentar. Y aquí es donde entra, que creo que es el quinto ya, channel strip súper interesante. Que es el señor, se me olvidó el nombre, pero es el Amec algo, ¿no? De la gente de Plugin Alliance. Que es este señor que está acá. Que es el Amec 9099. Yo lo uso dependiendo. O sea, hay veces que es brutal, pero hay veces que es como que demasiado, ¿no? Entonces, ya de por sí este ya en el strip nosotros lo vemos así y decimos, wow. Demasiados botones, ¿verdad? Yo odio los plugins así. De hecho, como se ve físicamente, me da ansiedad. Este plugin a mí me da ansiedad. Pero trato de que mi vista se enfoque nada más en este cuadrito que está acá y esto que está acá y esto que está acá. Pero aquí tenemos un Input Gain que es muy diferente al SSL de Brainworks, que es este señor que está acá. Que seguro muchos de ustedes me van a preguntar. Que está este V-Gain. Pero este V-Gain no es lo mismo al In-Gain. Este V-Gain crea ruido. Pero este sí es como las otras perillas de saturación. Es el trim de la mesa de mezcla, ¿ok? El del SSL no funciona como Input. Tenemos aquí el Input Gain que podemos dar por dar volumen. No crea saturación. Si no tiene la saturación, a mí no me funciona, ¿ok? Bueno, sí me funciona. Fíjense, lo estoy usando en las guitarras, pero es porque no quiero saturación. Quiero la parte del ecualizador. Ahora, vamos a hablar del Amec. ¿Verdad? Porque el Amec es muy interesante. La manera en que satura, la manera en que comprime y cómo funciona el ecualizador. Fíjense que yo lo tengo acá en mi bus. Donde este bus, yo estoy, fíjense que dice DB. Esto es Drums Bass. Porque esta canción en particular, el bajo está muy pegado a la batería. Y yo quiero que ellos vayan como que abrazaditos todo el tiempo durante toda la canción, ¿no? Y lo comprimo de esta manera. O sea, lo comprimo con este Channel Strip. No pongo ningún otro tipo de compresor, excepto aquí le tengo un poquito de saturación. Ahora, fíjense lo que va a hacer este señor cuando nosotros escuchemos nada más la batería. Fíjense. Y bajo. ¿Qué estoy aumentando? Fíjense. Aquí tenemos la opción de tener 21.000 Hz. O sea, 21K. Que uno dirá, pero eso ya el oído humano no... O sea, nosotros ya ni siquiera escuchemos 20K. Pero 21K lo escuchamos menos, porque está más arriba de 20K. Pero sí, fíjense que de la manera que él crea esa saturación armónica, al aumentar eso, sentimos esa claridad en la fuente. Es como un airecito sabroso, pero no es estridente. Y bueno, aquí tengo un compresor. Fíjense que aquí tengo el compresor. El ataque lo tengo súper lento, súper lento, pero me pasan los transients. No quiero hasta que la caja comprime el bajo también. Y el release lo más rápido posible que me gustó a mí, ¿verdad? Y el ratio lo tengo de 3 a 1, no tan agresivo. Y el threshold, bueno, de manera que comprimiese acá. Fíjense cómo está comprimiendo. 3 decibeles de reducción. Ya, no quiero más de ahí, porque tampoco la idea es aplastar el bajo contra la batería o la batería contra el bajo. Simplemente que estén ahí quieticos. Entonces, este, ya en el strip, de verdad, si ustedes quieren un toquecito. Ah, fíjense que aquí tengo un toquecito de, estoy aumentando cuánto, como ni siquiera medio decibel. Medio decibel en casi 60 Hz. Para darle un poquito más de, un poquito más de graves, ¿no? A toda la batería y el bajo a la vez. Genial, me encantó. Entonces, ya saben que si tienen más preguntas y quieren dejarme cualquier pregunta abajo en los comentarios, lo pueden hacer. Ya saben que tengo links abajo de links afiliados, sobre todo de los plugins de Waves. Verdad, que si ustedes lo compran por ahí, me quedan en pequeña comisión y me ayudan a este canal. De todas maneras, también tienen links para mi curso de masterclass de más de 8 horas de video de mezcla de metal. Y también tengo una tienda donde pueden comprar impulsos, guías de mezcla, guías de producciones de batería, plantillas de mezcla, hay una cantidad de cosas. Y aquí te dejo mi Patreon por si quieres recibir clases de mi parte una vez a la semana, revisiones de mezcla, una cantidad de cosas más. Y ser parte de mi servidor de Discord, ¿ok? Suscríbanse, dos videos que les pueden interesar y nos vemos en la próxima. Bye.